Y al lío, 73% Me parece poco porcentaje para haber hecho 100% en todos los mundos No sé si el porcentaje contará también lo de los desafíos que no estoy haciendo Pero de perdidos al río, vamos a comenzar Spyro, Spyro de Dragón Último live stream del Spyro primero supuestamente Ya veremos, porque ya digo, ese porcentaje me parece un poquitín bajo Habiendo completado al 100% los niveles hasta ahora 73% aún, no me salen las cuentas, no sé yo Ya veremos Quedando un mundo y medio, digamos Y habiendo conseguido todas las gemas ya del mapa del mundo Que han respawnado a todos los enemigos, que eso me fastidia Pero bueno, vamos al nivel y esas cosicas Y a pasar de todos los enemigos a ser posible No sé qué iba a decir Ah sí Como ya he jugado la mayoría del juego Creo que tengo ya un poco de autoridad para decir si me está gustando o no Y no está mal Me gusta Las primeras impresiones no son malas Sobre todo el hecho de que Hay ido escalando la dificultad así Bastante paulatinamente Y el nivel Uh De enemigos nuevos Y la mecánica que se hagan pequeños y grandes va a ser una putada Parece que es el El arlequín es el que los hace pequeños y grandes Eso es interesante Pero la mecánica esta de De lo de supercorrer y todo esto Que no te lo explican realmente que hay dos niveles de supercorrer Pero No sé, me gustó ese nivel Me gustó No saber exactamente lo que hacer Y a lo mejor si hubiera estado yo por mi cuenta Y lo hubiera dedicado algo más de tiempo Lo hubiera sacado Pero en el live stream ya me rendí completamente Que no hagas a la gente grande Anda Dios, es un chihuahua y una tortuga Cuando son pequeñicos Y tú, una lámpara Lo que sea Como no son invencibles no me preocupo más Eh, que no sé El último mundo aunque parezca que me frustré ahí con el nivel ese Ok Cuando son grandes Además está armado no le puedo pegar Aquí va a haber que tener paciencia Y eso es lento y aburrido Date quieto tú ya Eh, por cierto 500 No sé si habrá ningún nivel con más de 500 gemas Pero esto parece todo muy Inconexo ¿Cómo se llama el nivel? No me he fijado Pasaje oscuro Parecen más meteoritos flotando en el aire Pero por ahora me está gustando Me está gustando la forma en la que escalan la dificultad Y las cosas que hacen con las pocas mecánicas que tienen El diseño de niveles está muy bien Que es lo que a mí me parece que hace un poco peor Sly Y por eso me está gustando menos Que los juegos de esta generación Aquí los enemigos dan un poco de miedo Pero debes vigilar a los bufones Prefiero zostarlos Así se habla Sí, lo que sea Que me parece más que los juegos de esta generación Los de la Play 1 Tenían que hacer más con menos Y luego en la Play 2 y todo esto Que ya tenían más Más Potencial, digamos Más potencia las consolas Para hacer otras cosas Como que se limitaron ellos en Querer hacer Un juego En lugar de hacer un juego de ladrones Se hicieron un juego de plataformas Y es como ¿Qué necesidad había? A lo mejor podías haber hecho otras cosas Con esta idea Y Y creo que se limitaron Y no Terminó de salir una cosa que Que tuviera mucho sentido para mí Supongo que si lo juegas en su época Te gusta más Pero Este lo estoy jugando fuera de época No jugué al Sly nunca Al Spiro Nada más Que creo que medio nivel El de los toreros ese En el primer Sly Porque creo que era un nivel Que estaba en una demo Del Crash Bandicoot O algo así El caso es que ese nivel Me suena a haberlo visto en su época El resto nada Y Y me está gustando más Que el Sly Honestamente Gracias por liberarme Fue una demo del Crash Y estaba en ese nivel Porque yo juraría que vi ese nivel El de los Vamos El de los toros Es Putas Tortuga Cuidadín Oh Oh Superfuego o supercarga Ninguna de las Bueno Superfuego estaría bien Que hace mucho que no me dan el superfuego Nada más que en un nivel No sé si hay otra forma de llegar hasta ahí abajo Que no simplemente saltando ahora mismo Pero creo que iré después Seguro que no se me olvida Pero superfuego o supercarga va a haber en este nivel Si yo no quiero problemas Tú deja de hacer a la gente grande Por favor Qué manía Iré luego ahí abajo Me parece que es la única forma de avanzar Pero O me tienen que dar superfuego O me tienen que dar supercarga Y preferiría superfuego Que hace mucho que no lo vemos Y la supercarga Me descontrolo más Y la lío más parda Eh tú Por cierto Tengo que liberarte Que hace se me olvida Claro Tampoco parece que haya nadie así Con un interés estupendo Me encantan tus zapatos de estos Tus pantuflas de 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 oveja Vamos para abajo Creo que no tengo más opción Ey Espera un momento Ah Ok Vale Ya me he orientado 500 hemos dicho que había en este nivel Y honestamente No sé cómo sería el diseño en el original De los niveles Pero el apartado artístico Por lo menos en la remasterización Mola un montón Y en el original También de todas formas Creo que tenía sus cosejas De ver así imágenes Que tampoco es que fuera feo el juego Para ser de Play 1 Que Play 1 también Lo que pasa es que han envejecido muy mal Los juegos de Play 1 Es lo único Aunque oye El Crash Bandicoot Como tiene un estilo así Tan Así Aún así Se puede jugar Y Con el Spiro A lo mejor Pasa también lo mismo Pero ya digo Del Spiro Tengo muy muy poca Me he saltado un perro Así todo descarado Muy poca referencia De antes de jugar A la remasterización ¿Cómo demonios Quieren que abra? Oye Que falta de respeto Mira cómo ha girado La esquina al fuego No me salen las cuentas Para nada Me están escondiendo Las gemas Y eso no me cae bien Se han cometido errores Estoy sin nivel Hazme un favor Cometelas Eso es Que pronto han puesto el final Cuando luego el nivel Avanza un millón más Subí por aquí Hay trucos para cambiar El aspecto de Spiro Y ponerle gafas de sol Y hacerlo cabezón Espera Ya lo estabas Espera Eso es importante ¿Cómo consigo la gafa de sol? El modo cabezón A lo mejor Ya han pasado los años 90 Y ya podemos Vivir sin el modo cabezón Pero la gafa de sol Me interesa ¿Cómo consigo esas gafas de sol? Está diciendo que hay trucos Para cambiar el aspecto de Spiro Spiro Con el modo cabezón Típico de los 90 O cambiarle de color Dicen O Ponerle gafas de sol Y yo quiero esas gafas de sol Por lo menos Para enfrentarme al jefe Así que Aunque perdamos tiempo Y haya que volver al menú principal Lo típico Y meter un código Necesito esas gafas de sol Es importante No me he dado cuenta Que los perros Cuando son pequeñicos Aún así vienen a morderme Vale ¿Cómo? Tiene que haber super fuego En algún momento ¿No? Comprendo este nivel ¿Cómo consigo el cofre? Gracias por liberarme Me empiezo a arrepentir Pero bueno ¿Por qué vas vestido así Por la vida? ¿Por qué? No te hagas grande ¿Qué mando usas? Estoy usando uno de Play 4 conectado al PC Pero si me dices De hecho No Si me dices los inputs de Xbox También los comprendo Que de hecho reconoce El mando de Play 4 Mira Aparecen los botoncicos de Play Poniendo pausa No hay que entrar al menú principal R1 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 Izquierda 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 4 izquierdas 2 No 4 R1 4 izquierdas Abajo Arriba Triángulo A lo mejor lo he hecho muy lento Ha sonado algo Perfecto Yuhu Magnífico Esto Me dará la fuerza necesaria Para vencer al jefe Sin lugar a dudas Ah Mira Siempre se me olvida que los fuegos artificiales También pueden romper los cofres Un nuevo camino más tortuoso ha hecho para llegar Dime que lo tengo todo Guay Hasta la vista pringaos Tengo gafas No podéis hacer nada para detenerme Salvo que se pete el juego Que hoy todavía no se ha petado Y tiene Lo está intentando Lo está intentando Yuhu Tubular Tronco Vámonos Ay No te hagas grande Que necesito pasar por aquí Por si acaso me cierran este camino Voy a entrar al nivel Que Un momento Al nivel que había por aquí arriba Que acabo de recordar una cosa El nivel de volar Era el que estaba por aquí arriba ¿No? Míralo Tengo que hacer el nivel de volar Lo había olvidado Estaba siendo muy feliz Haciendo niveles simples El primer nivel del mundo Madre mía ¿Quién me manda? No Hay que ir a volar Pero tengo gafas No pueden detenerme Vale No hay que estresarse Ahora volvamos con estilo Me tienen que poner la música De Top Gun Hacer así Y como tengo las gafas Vale Trenes Debería hacerlos a contracorriente Pero lo estoy haciendo para adelante Porque soy un perdedor Uy Muere Los trenes si pueden ser Me los dejo para lo último Porque son fáciles Joder ¿Qué tenemos? Uh Luces Aeronaves Barriles Que son los trenes Y cofres Los cofres me odian Pero Creo que si me dejo el tren Para lo último Puedo hacerlo A contracorriente Y lo hago Rápido Y no debería ser un problema Eso era un cofre Que me acabo de saltar Sí Están alternando Cofres y luces Eso No sé No sé qué opino Pero no me gusta A ver Con calma Con tranquilidad El problema es que esto Solo tiene una velocidad Míralo Ahí hay un cofre Que nunca veo venir Y debería hacer las dos cosas a la vez Pero los giros son Para romperse el cuello también otra vez A lo mejor Si voy a la otra zona Como he ido antes Puedo hacer el tren Este primero Y luego hacer las luces A la vuelta A lo mejor a la vuelta Los ángulos son mejores Algún tren de camino Tampoco pasaba nada ¿Dónde están? Tres Me faltan tres Vale Estoy encerrado Hay que ir por la cueva Esto es un sitio Bueno pues ya que estoy Me hago los trenes Esto no va a salir nada bien Ahora estoy haciendo las luces Al contrario Que no es mala idea Cofres ¿Por qué me odiáis? Ese cofre Es la tercera vez ya Recuerda que tienes gafas Y he hecho el botón incorrecto Vamos a palmar ¿Dónde están las aeronaves? A ver Un vuelo de reconocimiento Tienen que estar aquí Míralas Hay tres aeronaves ahí dentro Vale Vamos a ver Nuevo plan Primero para acá A por las aeronaves Salgo Hago luces y cofres Ven para acá Y si sigo El camino del tren Joder Debería poder hacer Los otros dos trenes Más Las otras aeronaves Que a lo mejor Conectan con esta zona No lo sé El caso es nunca ir recto Cuando me sacan En estos niveles Por ahora me ha funcionado Así que Voy a seguirlo haciendo Bueno Funcionado Relativamente Muy probablemente Me esté complicando La existencia siempre Pero bueno Joder Como que ángulos Tenemos de entrada Para atacar No te vayas Perfecto Maravilloso Solamente una pequeña Contusión Me quedan 10 segundos Esto no Esto no No está funcionando Medieval ¿Qué tienes pensado? Medieval Tampoco jugué A los originales Al original Era solamente un juego ¿No? Entonces Míralo Esto conecta Con los Bichos Voladores Mi idea Tenía sentido Pero la ejecución Falló Entonces Conozco a uno Que se lo va a comprar Así que Y que le gustó mucho Lo original Así que a lo mejor Le pediré opinión Eh Me rindo Este intento Estaba perdido ya ¿Eran dos? Ah no No lo sabía Pero con tiempo Aunque sale dentro de poco ¿No? Sale en noviembre O algo así Había una demo Debería probarla Tal vez Sacaron una demo Que lo dijeron El otro día En lo de la Play El State of Play Este Tren Que capullo Ya volveré a por ti Y ahora Estoy yendo Marcha Adelante Lo cual no es ideal Pero bueno Eh No Si De todas formas Salgo por el lado Que quiero yo Para entrar aquí Puede que haya perdido Un poquito de tiempo Pero tal vez Lo recupere Cuidado Cuidado Eh Estoy haciéndolo Al revés Cofre 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 ¿Por qué? A ver Una de improvisación Menos mal No 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 Y me falta un tren Porque la cagué ¿Dónde estará el tren? Tren Ven Tren Ven Hacia aquí Tren 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 Esa es la ruta Lo que pasa es que el puñetero tren Me lo salte Vale Esta es la buena Solo tienes que confiar en el corazón de las cartas Y no saltarte un tren por comerte la chimenea Pero no es tan difícil La otra que hicimos El segundo nivel Yo creo que fue el más difícil De estos Le he dado los dos Pensaba que me lo había saltado Por lo menos uno Bien Eso es bueno Y el otro tren debería estar por aquí Ya lo volveré a ver No os preocupéis Ah Me he equivocado de entrada Me he equivocado de entrada Tren Por lo menos Ya que estoy perdiendo el tiempo Ven Esto No es ideal Pero al límite mola más No veo Se puede hacer Ah Los faros me dan 3 segundos Pues eso me va a salvar No otra cosa Menos mal Fantástico Vámonos de aquí Fuera Son las gafas No sabía yo esto de las gafas Esto ha sido un descubrimiento Y había otro nivel aquí abajo Si no recuerdo mal Míralo Pues Castillo Flotante A por ellos Son gafas de sol Pero están un poco Encuadradas Un poco mal Las ha puesto en la nariz Y donde caigan ¿Sabes? Tiene que costarle ver A través de esas gafas Son Las gafas Son chetos Y los chetos Son buenos Son códigos De estos Con los de los juegos antiguos Que no había pensado Que podría haber Y sin orejas Para sujetarlo Ya Pero tiene como un hueso Macho Donde debería estar la oreja Que yo creo que lo sujeta O tal vez No Parecía que Pero no Que el hueso de la mandíbula Le llegaba hasta allí Pero no ¿Qué son esas mierdas voladoras? ¿Son globos? Parecía un enemigo Ok Y esto Hay que matarlas también Esto ataca Tengo Estoy tentado a que me ataquen A dejarme atacar Para ver como me atacan Estas bichos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora lo haré Claro Tiene sentido Digo Son grandes No les puedo correr Pero tienen un globo ¿Y tú cómo atacas? Sin prisa Pero vale Es por la ciencia Tenía que experimentar Uh No darle de comer Espera Tú me dabas super fuego ¿No? Quita bichos Eh ¿Me podrías hacer el favor? Ahora enseguida Oh no Son amarillas No son las que me hacen Que no me caiga De las plataformas Porque eso es casi mejor Incluso La violeta Era la que me daba No me atrevo A asomarme mucho Al barranco Que sé lo que pasa ¿Lo ves? Ah Han aparecido Todos los enemigos De nuevo Qué bien ¿El pollo de abajo Lo maté? Sí Allí puedo llegar Ahí puedo llegar Sin lugar a dudas Pero por ahora voy a seguir El camino marcado Pero luego Si veo que me faltan cosas Que me faltarán 400 cristales Solos Este nivel va a ser Un más pequeñico Yo creo Eh Debo ir para allá A ver Hay que comprometerse Ah Vale Pensaba que evitaríais Que me cayera la plataforma Lo cual me gustaría más Pero supongo Que esto me vale también ¿Qué te ha parecido Lo que se ha visto En Last of Us 2? Están de tu parte Spyro Gracias por decírmelo Después de tiempo Pero No se ha visto nada Se han visto vídeos No se ha visto jugabilidad No se vio desde el último E3 O el anterior O algo así O sea que No he jugado al primero Lo que sé Es que va a salir el El primero remasterizado En En los O sea En los juegos de Playstation Plus Del mes que viene gratuito O sea que eso es bueno A ver Ahí abajo Hay una vida Y una llave O sea Un cofre de llave Pero creo que Tengo que bajar De todas maneras Así que a lo mejor Debería jugar al primero En algún momento De la vida Porque al primero No lo jugué Tenía buena pinta Pero es que cuando lo salió En un momento Que era como Joder Otro puto juego De zombies Y Pasé bastante De él Vale Me tengo que liberar Las hadas Para que me vuelvan A crear otra plataforma Para subir Etcétera Ok Entendido Y si me dierais Una llave Tampoco pasaba Na Eso que brilla Es que me he saltado Una gema No Eso es un cristal De esos De experiencia Para que me den vidas Yo creo Me han dado Otro logro Por matar A los patos Estos Burbuja A ver Este nivel No me parece muy grande Pero es un poco Enrevesado Es probable Que me pierda Pero por ahora La mecánica Es liberar A las Hadas Y En eso estamos No es Extremadamente Difícil Hacerme volar Sois tres también No, no Seis cuatro Vale Gracias Spyro La super embestida También te llevará A nuevos lugares En el castillo flotante Inténtalo ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no ponéis super embestida En este nivel Y ya está? Molaría más Porque Eso os permitiría Esconder cosas En sitios recónditos Y Me fastidiaría Bastante Mira la super embestida Joder No se han esperado Tampoco para usarla Enseguida voy Pero antes Tengo que volver Para atrás Que tengo la llave Eh No quería No Baja Es probable Que la super embestida Me hubiera llevado De todas formas Para atrás Pero Como no estoy seguro Espera Cuidadín Que estos los carga el diablo Ahí arriba no puedo llegar Me hace falta llegar Con la super embestida ¿Verdad? Pues por aquí El caso es que No estoy volviendo A donde la llave Que es donde quería volver Pero Que más da Gracias por liberarme Breve y conciso No hace falta más A ver Por aquí Que ya he llegado Pues por aquí Probemos Ah vale Si que puedo llegar Ahí arriba Entonces Desde aquí Y por extensión A volver A donde estaba El cofre Pero entonces La parte De la super embestida Será eso de ahí Esa parte Pues vamos Al sitio nuevo Y luego voy a por la llave Podría haber ido ya Seguro que no me arrepiento Que es lo peor Que puede pasar Un momento Diablillo Déjame experimentar Una cosa No llega Siempre se ha entretenido Tirárselo a la cabeza Vale El final del mundo Está ahí Y no parece Que conecte Con nada más Vendré para acá Después Me he dejado Una gema Ahí atrás No llego Estoy bastante seguro De que no llego Planeando Pero No 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 Es que está más alta Esa plataforma Y esa está demasiado lejos Pero lo voy a intentar Sabía yo que no A ver dónde me respawnean He llegado A donde quería llegar Pues ya está Solo me ha costado Una vida Tampoco es para tanto Y ahora Y ahora quiero volver Allá por el cofre Porque si no Es que desde el final No puedo A lo mejor podía volver Desde las plataformas Del final Para acá Pero Da igual Se me ha ocurrido Demasiada tarde Déjame Que coja esto Y ya Continuo No por dónde Tengo que continuar Espera 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 ¿Dónde estoy? Ah Por ahí Vale Si lo tenía Clarísimo A la super embestida Ahí habrá que llegar Seguramente Luego Ya sé dónde estoy Vámonos Por aquí No pares Vale Mira Mira He llegado Frena A donde pensaba Que iba a ser Pero me faltan 100 gemas Y 100 son muchas gemas 80 Por ahí Por ahí no he ido Qué tonto Míralo No es una pared Y te digo más Ahí arriba Hay más plataforma A lo mejor Es la plataforma Que uso para correr Dejarme Dejarme Golimear Que me quieran Esconder cosas Aquí Esa es La plataforma De correr Pero eso No es la plataforma De correr O sí Creo que hay Una plataforma Más De las que Quieren Que crea Que hay Ah no El problema Es que luego Sube hacia arriba A lo mejor Es por eso Que pienso Que hay dos Vamos a hacer un experimento Creo que me están Queriendo ocultar Información Ok No hay nada Vale Ya está comprobado O sí que hay Pero llego No Creo que Creo que está Todo visto Vamos al final Y espero que haya 68 En el final Veis algún cofre O algo así Que pueda tener Muchas Es que Huele mal La cosa No toques No toques Confía en el poder De las gafas Y va a haber Suficientes Nada más Que por eso Y sobre todo Si las cogemos Si no las dejamos Tiradas en el suelo Aquí hay bastantes Por favor Que este nivel Es bastante poco Bastante inconexo Saltarse una gema Puede resultar Volver hacia atrás Mucho Ah No 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 Espera Diez Estas Las amarillas son diez Yujuu Vámonos L3 para buscar gemas No me voy a acordar Nunca jamás Pero es trampa Eso sí Es un poco trampa Pero aún así Si se me va a olvidar No me acordaba ya Que podía decirle al bicho Busca gemas Que cuando no quedan gemas Por cierto ¿Qué hace? Dar vueltas Muy bien Pero lo había Completamente olvidado Y seguro que no le sorprende Tampoco a nadie Me falta un nivel Más el jefe Y creo que es el que está Por aquí Apartado No Os hagáis Grandes Si no os voy a matar Tampoco ¡Ea! Qué gente Tío Ese nivel Salvo que ese nivel Sea el jefe Te vas a estar quietecito Torres encantadas No suena Jefe El problema entonces Es donde estaba el jefe Pero es un problema Para mí Yo del futuro Así que Como si no fuera un problema En absoluto Espero que esto no sea el jefe No sé dónde estaba el jefe Pero ya lo Buscaremos Pues ya se acaba esto Casi ¿Cuántos niveles hay? Pregunta En el Mundo de Nastic Gnorc ¿Es solamente un nivel O son varios? Porque vamos Ya queda poquito Poquito Son torres encantadas Va a ser el nivel De miedo Entre comillas Esto se va a levantar Y me va a perseguir En algún momento U otros similares ¡Oh no! Los magos han vuelto Eso sí que es tenebroso Míralas Ehh Eres de metal Así que deberían vestirte Pero eres grande Así que no puedo Envestirte Te controla Algunos de los magos Y si los mato Te libero Hay enemigos De todos los niveles Yo creo Más estos A ver Eso lo vas a lanzar O algo No Estás esperando Para cargar Es posible Que no tengan Gemas Pero no puedo saberlo En principio Voy a pasar de ellos Pero Au No sé si Me conviene Mmm Vale Algo No estoy haciendo Tiene que haber Alguna forma De matarlos Super Super embestida O super fuego Super fuego Imagino Porque este nivel Es muy cerrado Como para ir con super embestida Como los locos Pero ahora mismo No puedo tocarles Y mis opciones Se acaban Au Ah Pijo Que tú eres lila Dios Que empanado que estoy Dame un besico Si he dicho Como seguramente Habrá que matarlos Que es con super fuego Y me regalan el super fuego Y me quedo mirándolo Vale Esa es la hora Del juicio Cabrones Voy a coger super fuego Otra vez Porque no me fío De esa que está Ya al principio ¿Sabes? Y tengo que abrir Esta puerta también Ahora que lo veo Dame un besico Lo ves Lo ves Digo Si no llego A hacer esto Y me llegan A faltar Cinco gemas Me hubiera vuelto Loco Pero eso Me parecía Que tenía que estar Por algo No te puedes fiar De este juego Por cierto 500 en este nivel 500 gemas Ya nos empezamos A conocer Oh Vaya Por Dios Bueno pues Si no Ahora vuelvo Que os den Si vais a usar Chetos Yo también Cuando planeas No puedes darle A correr Te caes Oh Bueno Todos estos enemigos Ya me han soltado Las gemas Oye No me toque Las narices Repitamos Lo otra vez Voy a volver Porque sé Que no me da tiempo No es por abusar Pero todo lo que sea gratis No corras No corras No corras Ahora Te maldigo Tengo que ir Haciendo esto Todas las veces No llega tan lejos El fuego O sea Si Pero tengo que Apretar el culo Este nivel Va a ser muy frustrante Se puede hacer Todo de una No eh Voy a hablar Con el tío Este A ver si me da Un consejo Interesante Sería la primera vez Pero por si acaso Kosoko No se para que me molesto Vámonos Y come Que estás en los huesos Otra vez Otra vez Otra vez Esto ya es abuso Tiene que haber otro hada Por aquí Más cerca Para llegar Pero Por ahora Es mi única opción Tiene que haber otro hada O he llegado Muy ineficientemente Y hay otra forma De llegar más rápido Pero tiene que haber Otro hada Para derrotar Estos enemigos No puede ser Voy a pasar De las armaduras Por ahora Porque tiene que haber Otro hada Por aquí Mi hada Vale Ya sabemos Cual es la mecánica De este nivel Ahora A lo que son Nuestros pasos Múltiples veces Por estas cosas Pues nada Esto cuesta Cuenta como poner Los cuernos Al otro hada No lo sé Pero Au Pero aprovechémos No No te vayas Que me he dejado Gemas abajo Creo Bien A ver Voy a suponer Que ahí arriba No va a haber enemigos Que matar con fuego Pero va a haber enemigos Que matar con fuego Seguro Y voy a tener que Volver abajo Hola Oh Mira Formas alternativas De matar Que no es con fuego Mira Menos mal No voy a tener Que estar Con muchas masadas Con un poco de suerte Lo malo es que Hay que correr Pero No veo No veo No veo Gracias Me encanta Hacer esto A ciegas Es el nivel De los vesicos No me hubiera esperado Que las torres encantadas Estas hubieran sido El nivel de Vamos a mirar Como es el escenario Antes de estar Arramblando Así Porque si Buenas Hay fuego De nuevo A lo mejor No hay que correr Más Tenemos Un hada Esperándonos En cada puerto De verdad Si es que Las volvemos Locas No parece Que haya que usar Mucho más fuego A lo mejor Ah mira Con el superfuego Te cargas esos cofres De una Mejor Ah mierda Necesito más fuego O sea Ok Ese tío Está protegido Todos atentos Aquí llega Spyro Paciencia Pequeño Pronto tendrás Ocasión De luchar Contra el más Importante Ganaste Gnark ¿Por qué tienes Una lámpara De genio? Ahora Así que vamos A lo nuestro Son las gafas Si es que De verdad No pueden No pueden Tener No pueden Alejarse De nosotros No pueden No pueden Aguantarse Llego al cofre Llega 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 Interesante ¿Hay alguna Forma De caer Desde ahí Arriba? ¿Qué me Falta Por explorar Esta zona De aquí ¿No? Y Me hace Falta Fuego Como siempre Tira 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 Aquí hay otra Y Te necesito Pero ya Dame un Bésico Que me Amenazan Con pegarme Coge Todas Las Cosas Vale Esa 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 No No Espera Por aquí He venido Por donde Me faltan Un puñado De gemas Y un Y un dragón Todavía A ver Que sepamos Aquí podemos Llegar Con velocidad Y esto De una forma Sospechosa Pero es una Curva demasiado Cerrada Para la velocidad Voy a volver Para atrás Un segundo Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí atrás Hay algo Esto es una Rampa Pero no No querrán Que tenga Velocidad Hasta aquí ¿Verdad? Porque podría Llegar a salir Por ahí Saltar Para acá Y venir Para acá Sería un poco Exagerado Pero ya me Espero cualquier Cosa En esa Plataforma De verdad Que no he Estado ¿No? Vamos a probar Menudo giro Del infierno Espérate Que tengo que coger Esta salida Vale Un momento Pero Me temo Lo que quieren Que haga Desde el nivel De los árboles Ya no me fío Nada La puerta No me fío Nada de esta Gente Te confías Un poco Les das la mano Y te roban La cartera Y no puede ser Cámara 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 ¿Qué estás Haciendo Cámara? Sí Un ángulo Muy dramático Pero poco útil Mamá Hijos de perra No Es lo que quieren Que haga El pizcajo ¿Tú qué haces Vivo de nuevo O no Han respawned A todos los enemigos O sea que sí Pero bueno Como voy a ir A una zona nueva De todas formas Tiene que haber enemigos Por ahí Y jaja Y vuela Vale Hola ¿Qué hay por aquí? Esa plataforma Es la entrada ¿No? Sí Necesito Oh Buenas Eres un maestro De la super embestida Buen trabajo Eh Las he visto Tomas complicadas Además tengo gafas Nada me afecta Pero ¿Y los enemigos? Eh ¿Y dónde tengo fuego? Oh dios Porque tengo que salir Un momento afuera A romper una cosa Vale Esto es lo que me dio la pista Esto es la salida Pero ¿Y el fuego? Y aquí hay mucha armadura Que seguramente Vaya a volver a la vida Pa' joder Lo están haciendo Corre 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 Quieto Ah Ah You Venguémonos De Tú eres Amarilla Porque eres Amarilla Las otras Las otras eran No tengo Límite De tiempo Au Los golpetazos Siguen doliendo De todas maneras Iba a decir Soy invencible Pero antes de poderlo decir Si quiera Ya me pusieron en mi lugar Oye Eso ya es trampa No puedes Pegarme en el aire Y aplastarme Quiero decir Os maldigo A todos Aún así Me faltan Demasiadas Ok Esta tiene premio Guay Y además Tengo gafas Una cosa Dame No Devuélveme Al Hada Al Sparks O como se llame Que lo necesito Para vivir Esto es lo que Molaría Que saliera del mundo Y conservara todavía El poder Pero tengo poder Ilimitado Si me hubiera Dado cuenta De esto antes Hubieran sido Todos los chetos Vamos a volver A nuestro sitio De todas maneras Y vámonos De aquí Por aquí Molaría que También te diera Invencibilidad O algo así Pero ya sería A lo mejor Abusar mucho Pero me lo he ganado Que demonios El sitio Está bastante Recóndito No te necesito He encontrado A una mejor Chúpate esa Que me quiere No por nada más Que por el interés Me quiere Para siempre No me deja De querer A los 5 minutos Así que eso Pero vamos a perder El poder Es una lástima No 10.000 Bonito número Y hay un total De 12.000 ¿No? Pues nos queda Hombre 12.000 Pueden ser 2.000 Pueden ser 4 niveles Fácil De 500 Cada uno Pero aún queda El jefe Jefe más 3 niveles Posiblemente Podría ser El problema Es que No me acuerdo Dónde estaba El jefe Vale Por aquí vuelvo De verdad Que estomagantes Que sois Lo cual Me fastidia Porque tengo que Dar toda la vuelta Otra vez Eh ah Pues no Jax Si Si El jefe Pero el caso Es que no me acuerdo Dónde está Que es medianamente Importante Por ahí abajo No Voy a Voy a probar Por aquí Pero por aquí Estaba el otro nivel A ver Ahí está La salida Joder macho Que bien Plataformeo Usualmente El jefe Suele estar Al lado De la salida Del globo Me refiero Pero por estas gallinas No era Más para allá Por aquí Ajá Vale Ya me he orientado Vámonos Jax A por ti que voy Y si puedes tener 500 gemas O ponle 1000 A lo mejor Te lo agradecería Así Fácil Para no tener Para no tener Que recolectar Mucho más No vale Tener enemigos Nuevos Es trampa 500 Mira Que bien Ah Pero el último jefe Que hice Tenía las gemas Bastante bien Escondidas No sé yo Si Si realmente Me conviene Ok Vale Se puede arramblar No se puede arramblar No voy a acercarme Cuando tienes La zarpa Levantada Si no te quería pegar Se ha traído Se ha traído a la familia El Jax Este Y hay dos caminos Para elegir Pero vayamos Por aquí No llego Tú Bastante No al pelo Esa cueva No me da buena Pina Vale Por aquí será el jefe De verdad Pero tenemos una misión Ah Llave Ah Oh Dios La llave ha sido mucho más fácil De conseguir de lo que esperaba Pero mucho más Pero porque a lo mejor He venido desde el otro lado Y he visto la cueva Si hubiera venido desde este A lo mejor me hubiera asesinado Con él hacia adelante Y no lo hubiera visto Voy a tener que volver Un huevo para atrás Bien Bien Buena cantidad De gemas en esta zona Eso me gusta Pero el problema Si solo tienen que esconder una gema Para liarme la parda No les hace falta esconder más En vestida Para adelante Alante Gracias No para el lado En un ángulo extraño Y misterioso Vale Esta es la bifurcación Como su guay Tú no bajarás también Esa plataforma Aparte de subir esta ¿No? Lo que me temo es que Esos dos pequeñajos Van a bajar esta plataforma Uno de ellos Vamos a experimentar Tú solo Tú subes media Plataforma Tú subes la otra media Pero ninguno baja Esa Alguien baja Esa plataforma Pero no sé quién Ya volveré Me temo Voy a comprobar Voy a pegarle a todos A ver si veo alguno Que baje esa Alguien tiene que bajar Esa plataforma Y no estármelo contando De hecho Tú no bajas nada Eres tú Eres tú Todo este tiempo Míralo Vale Así no tengo que volver después Guay Única Gracias por liberarme Me gusta tu bigote O lo que quieras Que sea Porque parece un poco Hecho de carne ¿Por qué esto es tan grande? Ok Tú que cambias Ah Esa plataforma De ahí Vale No me había quedado Súper claro Oh Esta zona va a ser Desafiante Señora Señora Disculpa Mierda Creo que no hay dragones Sembra Entonces como se reproducen Por esporas No controlo El giro en el aire Nada Otra vez Otra vez Me paso De rosca Ahora Hay que venir Con el ángulo Adecuado No te dejes Eso de ahí Que es Una Ah Más de una Qué ha pasado Me he quedado Como flotando Ah Ya no puedo volver Y no ha llegado A pisar la plataforma ¿Dónde estoy? Ah Estoy después De eso Vale A ver Pisa del todo No 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 Eh Interesante ¿Puedo ir por aquí? No, no creo Vale, yo creo que esto era la zona optativa Y ya no me he saltado absolutamente nada más Y no voy a tener definitivamente ningún problema De ningún tipo ya Yo creo que el otro camino era más fácil de recorrer Así que Y no me estoy saltando nada en absoluto No, me tengo 319 Que el número de gemas termine en 9 Nunca es una buena señal Pero confiemos Y vamos pa'lante Combate volando, eh Pues se me da regular solo Ey, no Ah, coño, que tú eres el jefe Digo, eh, sos un enemigo nuevo Quita Pero, oye, ¿dónde has escondido...? Ahí Bueno Eso, dame, 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 dame muchas Pero dame más Oh Oh, Dios mío No me lo puedo creer Que están todas Me había engañado dejando aquí 3 arriba Digo, me faltan casi 100 Pues no sé dónde me he podido saltar nada Pues ya está, buen trabajo Hemos ganado Lo de volar Cajas voladoras Ah, lo que me lanzas son cajas Son regalos Eh, no importa Está todo hecho No me he dejado ningún dragón, ¿no? En esa partida, eh No queda nada O sea, si están las gemas Está todo Sí Magnífico Pues vámonos Al último mundo Bien hecho, Spyro Espero que sepas lo que te aguarda Sí, Nastic North La tierra del mundo Nasty No es el lugar más agradable del mundo Eh ¿Estás ya listo? Pues sí Y si tienes 1500 gemas por ahí Te las quitaba de las manos también Porque son 12.000, me parece, ¿no? El total Y esto ahora sí que sí A ver cómo es Son tres niveles más el extra ¿El extra te refieres al jefe? ¿Y en el propio mundo del Nasty North no hay que coger cosas? ¿O es que directamente es nivel tras nivel tras nivel? No Hay que coger cosas, definitivamente Uh, pequeñico ¿Sabes? Esperaba que por algún motivo tuviera lava o algo así Pero claro, somos dragones Que un nivel tenga lava tampoco nos dice nada No, no, no Sin querer Quería coger la gema que estaba a tu lado Estas bocas se van a abrir y va a haber niveles Dentro suyo Guay Un momento Estoy recogiendo todo como las urracas Bahía Nork ¿Algún consejo? ¿Y dónde están las gemas que me faltan? Eso te iba a preguntar ya Vale Las ratas tienen los gemas Dámelas, dámelas, dámelas No Cuando se abra cada una de estas bocas A lo mejor puede tener gemas dentro Si me subo encima es faltarle al respeto Porque no creo que haya mucho más que explorar Así que imagino que es eso que he dicho Vamos a la bahía A ver qué tal Tengo No miedo pero respeto a estos niveles Pueden esconder cosas en sitios muy recónditos Los niveles de por sí difíciles no han sido nunca El problema es cuando esconden las cosas en algún recoveco Extraño y misterioso Interesante Tenemos que jugar al Donkey Kong Curioso Ah, entiendo Cuidado Ah, no me puedo apoyar en ellos Quería usarlo de plataforma Me he dado cuenta luego tarde de lo que ponía Gracias a Dios, no explote inmediato Gemas enseguida bajo por vosotras Cuatrocientas Tío, vas provocando Luego pasa lo que pasa Ah, espera, espera Es grande, es grande, es grande Mira que no me acostumbré nunca Que a los grandes las tengo que pegar con fuego Y será ya Estamos ya en los últimos niveles, por Dios No esperaba que fuera como un barco o un puerto Los últimos niveles ¿A qué se dedica el Nastic Gnork? ¿A simplemente transporte de víveres y todo esto? O sea Esperaba, no sé Que estuviera con sus planes de dominación mundial Una fortaleza o castillo o algo así típico No En un puerto De transporte A ti no te verjeta también Empieza a preocuparse Si yo fuera ese Gnork Estaría temblando A ti te he liberado ya Oye, tú detrás tuyo Se suponía que tenía que haber venido aquí por abajo Bueno Me dan miedo los barriles metálicos Pienso que son cajas metálicas que me he saltado Pero no Vamos a continuar Momento tono Me fío muy poco No ha sido mi mejor idea que haya tenido nunca Ah, barril, barril, barril Estos no son metálicos No los puedo hacer Ese es metálico Bueno Un ángulo un poco extraño Pero Como ya digo El plataforma no es muy difícil La cosa es donde esconden Las historias Es una mezcla Este juego entre Aquí está Entre un juego más de plataformas puro Y un Banjo Kazooie No es tanto simplemente explora Como en un Banjo Kazooie Sino que los niveles tienen estructura medio lineal Como en un Crash O como en un Mario Aunque bueno El Mario 64 también era un poco de explorar Y sin más Y recolectar Como en un Banjo Es curioso Y no es mala mezcla El problema es cuando tienes que volver atrás Porque te has dejado algo Seguro que ya me he dejado algo Pero bueno Por ahora sigamos Y ya me preocuparé después Tomás Un nombre muy normal Para unos Nunca pensé que me rescatarían Sobre todo un dragón tan pequeño Me refiero a que Siempre he creído en ti Spyro Ver para creer Seguro que no te liberé a ti ya también Se me empiezan a hacer Dos iguales Vale Vale El final del nivel está ahí Que por una parte es bueno Pero por otra parte no Uh Bonitos efectos en cadena Ok Tiene más rango en la explosión De lo que creía Bueno El dragón estaba cerca ¿No? Sí Eso de ahí era violeta Y pensaba que era una gema de 25 Y casi me da un mini infarto ¿Cuántas gemas llevo? Por cierto Casi 300 No Aún no había ocurrido Estaba confiando Que si no lo llamaba la atención Al respecto No iba No iba a ocurrir Hoy Hubiera sido una buena novedad Se me había ocurrido Hace un momento Digo Aún no ha pasado Pero tenía que pasar Ya tocaba ¿No? Suele pasar antes Digo A lo mejor Nos hemos librado Pero ¿Qué nos vamos a librar? No ha pasado No ha pasado No se va a partir No se ve No se ve No se ve Vale Vale 92% Hemos subido muy rápido el porcentaje, yo pensaba que... Ah, da igual. Ojalá me hubieran respawneado en el último dragón que hice. Las 297 siguen ahí, o sea que puedo pasar de la mayoría de las cosas. Así que... Arreando que gerundio. Aterriza bien en las plataformas, que esto ya me lo conozco, que ya me ha pasado antes. Hola, 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 hola. Es por aquí. Buenas. A ver el Donkey Kong. Guayba. ¿Por qué tiene que respawnear? Mismo de antes, me parecía que ese... Barril metálico... Era un cofre. Te podría matar, pero pasa de tu culo. Estoy sin libélula. Las prisas no son buenas. Con que llegue al segundo dragón, me hace el checkpoint y con eso me vale. Tu, 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 tu. Aquí estás. ¡Yujú! Vale, no se ha perdido nada. Continuamos. Sin libélula ni sin nada. No me hace... Capullo. Nada más que llevarme la contrada. No he dado tiempo en terminar la frase. Como iba diciendo. No me hace falta la libélula. Es mentira. Había dejado de correr porque pensaba que ya no quedaban más. ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! No vale aparecer de la nada. Dame eso. Y esto también. Tengo que hacer solo a los dos. Pues vayamos por aquí. ¿Llave? ¿Cuándo hemos visto un cofre con llave en este nivel? Porque no lo recuerdo. Eh, ¿sabes qué? Quita. Bien. Eh... Pues... Vamos. Vale, ya casi está. Me falta el otro camino que no he recorrido. Y esto es el final. ¿Y dónde pijo estará el cofre? A ver, el camino que me metí primero que era este de aquí. Ah, mira. Aquí está el cofre. Misterio resuelto. 95 y 500. 400. Lo que sea. Por aquí. Guay. Mientras no se peten estos 5 segundos que quedan para llegar a la meta. Estamos en casa. Guay. Llegaremos al 100% en este live stream. Esa es la idea. Vamos. Vale. He completado el nivel. Se tendría que abrir otro. Ajá. Y como yo pensaba... Tiene premio. Pues nada. Tres niveles más jefe. Puerto Crepúsculo. No esperaba que la temática del último mundo fuera... Náutica. Me sorprende. No para mal. Pero me sorprende. Tan acostumbrado a otros juegos de otras sagas que el último mundo sea rollo lava o castillo industrial. ¿Eso cuenta como industrial? Lleva una... Lleva una machín. Vamos. Lleva una metralladora. Pero industrial me refiero a futurista. Más laboratorio científico maligno. Esto es más... Revolución obrera. Ah, mira. Hay algo de lava. Por lo menos algo es algo. Pero aún así, no. No sé. Me sorprende. Oye, cuidado. Me ha sorprendido para bien la temática de este juego. Es... Curiosa. Eso ha sido un poco a través de la pared. Temente voy a decir. ¿Qué tío? ¿Qué arte tiene? Hace malabarismos con el barril. Me he tenido que quedar mirándolo un momento. Plataforma. ¿Por qué? Estoy vivo. Si a esto se le puede llamar vivir. Estoy condenado a pasar mi vida aquí abajo. Aún puedo volver. Eso es el principio del nivel. A lo mejor lo consigo. No. Hasta luego mundo. El huequecito. Me mató. Ahora saltar. No era tan difícil. Me queréis esconder cosas. Me queréis esconder cosas. Tres de dragones. Tres de dragones. Y vienen los orcos estos a... Modernizar el mundo. A revolucionar la industria. Y por ello nos oponemos a ellos. Aunque luego en la historia aparentemente simplemente es que le hemos llamado feo y tonto o algo así al Nastic Knorr. Pero bueno. ¿Has visto alguna cosa explosiva que me permita romper ese cofre? Este creo que sí que es nuevo. Pero yo juro que los últimos eran repetidos. Dime que no tengo que correr. Esto tiene pinta de correr. El enemigo que lanza explosivos puede llegar con el explosivo. El enemigo que ya he matado, por cierto. ¿Podría llegar con el explosivo a este cofre? Porque puede que ya no tenga forma de conseguirlo. A ver, me he dado cuenta de una cosa. Hay un piso de arriba. Al cual no puedo acceder. Esto solo puede significar una cosa y no buena. Correr. Tiene que haber una forma de hacer super embestido. Seguro. Ahí está. Bueno, misterio resuelto. Ten cuidado con los comandos Knorr, Spyro. Que ellos tengan cuidado conmigo. Si no lo digas muy alto, que hasta ahora hemos cobrado bastante en el nivel este macho. Con las ametralladoras. Luego me he dado cuenta que las puedo saltar. Pues adelante. Buenas. Vale. El misterio no era gran cosa. Lo hemos resuelto rapidito. Por fortuna. Pero lo cual no quiere decir que no tenga que venir aquí corriendo también. Aparte me falta el cofre. ¡Mamá! ¿Qué es mejor? ¿Ir por arriba o ir por abajo? Creo que por abajo. Bien. Vale. Otro dolor de cabeza menos. Ahora continuamos con el nivel normalmente y luego miraré a ver si tengo que volver con la super embestida o no. Porque es una posibilidad. Curioso, eso parece una plataforma donde hubiera un dragón, pero no hay dragón. 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 todo correcto con matices 400 también aquí este nivel es muy largo no son realmente muy largos estos niveles lo único que son más complicaditos los enemigos y el plataformeo un poco bueno, que va había otros niveles más chungos ¿dónde estarán las gemas? ¿qué me he saltado? joder, madre mía, estoy ciego pero aún así me he saltado más cosas a ver, el faro ese no me inspira la mayor de las confianza de las... sí y a lo mejor corriendo es que no no parece que hubiera nada se verían las gemas ya desde aquí si estuvieran en la base del faro voy a hacer el nivel hacia atrás que suele ser una buena forma de mirar en recovecos que no he mirado yendo hacia adelante pero el nivel es pequeño pero matón ¿dónde demonios me han dejado? 30 desde aquí lo tendría que ver ya en el faro no es el salto puedo saltar hasta otro lado la libélula tenéis razón ¿para allá? ¿estás seguro? libélula no quiero desconfiar pero ¿qué haces? ahí escondío ay Dios me acabo de quedar sin libélula gracias a eso pero puedo recargarla más adelante había un enemigo para recargarla vaya por Dios pero si aún así nunca jamás se me ocurre usar la libélula me tengo que acostumbrar a que es una cosa que tengo y existe ratas ¿en esta plataforma de aquí? ¿puede ser? sin duda ¿y cómo llego desde arriba con el salto? vale lo tenía que haber pensado antes me llamó la atención esa plataforma y lo ignore 3 de 10 por supuesto como caigo en las mismas cosas joder siempre vámonos anda no hablemos de esto nunca más una un experimento que seguro que puede salir mal de muchas formas ¡corre! uy no era por aquí bueno no importa es un atajo vámonos y no hablemos de estas cosas con nadie no tienen pruebas uff casi se peta bien otro nivel más y jefe que interesante ah no jefe y fase extra porque ahí tiene que haber algo 200 de 200 me falta un dragón curiosamente aquí estará escondido en el sitio este me faltan 500 gemas o sea que tiene que haber 500 gemas donde Nastic Norg entonces ahí tiene que haber un dragón me falta un dragón posa por él vamos para allá a ver cómo es porque hasta ahora los combates contra los jefes honestamente no han sido gran cosa pero es el jefe final debería tener más tiene que ser un jefe ya jefe no jefe nivel hombre tendrá nivel antes y seguro que algo escondió por ahí pero espero que ya sea un jefe más importante oh empieza pronto ok vale no me meto contigo pero lo primero es lo primero y más importante recoger las gemas ahora si podéis hacer el favor de dejar de dispararme un momento que te estoy robando el tesoro que ya nos robaste tú a nosotros o sea que las gallinas que entran por las que salen un poco también digo voy a mirar que no me ataque sin verlo efectivamente que te meto uuuh no cambias de sitio si me acerco de hecho hay que usar una llave para bajar esa plataforma y aquí también sabes que paso de tu culo me voy por aquí uno de estos también no corras no corras eh necesito esa llave dámela ey vuelve aquí bicho no esperaba estar haciendo esto en un jefe ajá no no lancé el fuego pero le había recortado voy a coger las gemas que me he dejado por el camino porque no pienso volver a recorrer esto más bicho tenemos asuntos pendientes sé cómo pegarte recortándote en la curva no he llegado como voy diciendo no pienso hacer esto más veces gracias a dios no me he saltado nada no me he saltado nada hacerlo al revés siempre es bueno para ver los ángulos muertos del ojo vale tengo una llave pero a lo mejor la llave va a ser para esto no para él como suponía hombre es una mecánica nueva para un jefe oh el nivel es más grande de lo que pensaba de hecho es que hay 500 gemas o sea que esto no va a ser tan fácil aún quedan cosas por hacer bicho donde te has ido no corras ven un momento que sí que sí que ya lo que tú digas una vuelta de reconocimiento más para ver que no nos dejamos nada ves esto es algo más que lo que me esperaba ácido veneno lo que quiera ser así violeta en una fábrica pero los niveles hasta llegar a este no sé me han sorprendido no me lo esperaba a ver entonces ya puedo abrir la cosa de abrir enseguida estoy contigo quiero ver que no me dejo nada esta parte era una salida y hay dos entradas vale está todo hecho ya estoy contigo como te llames qué susto pensaba que no no iba a huir no te tendré que perseguir a ti también como a los bichos estos verdes ¿verdad? porque me apetece regular solo yo voy a mi ritmo no puedes obligarme no eres mi auténtico padre yo hago lo que quiera ah mira ahí está hola estoy robándote los tesoros enseguida estoy contigo un momento parece tampoco muy interesado en atacarme así que tenemos un un entendimiento espero que el combate no sea una carrera de verdad porque tiene pinta esto de circuito que no puede con ello es una carrera que sí el combate es una carrera bueno lo he cogido todo ¿verdad? 125 ¿el jefe me podrá dar 125 gemas? yo espero que sí no esperaba que nuestro combate fuera así y definitivamente no no como lo estoy haciendo tengo la llave tengo que tener oh Dios mío se han cometido errores ese de sleeve me va a costar caro muy caro vale por lo menos yo creo que he cogido todo lo que tengo y si intento abrir directamente no me va a dejar ni de coña nada tu padre ahora bien vale ya he vuelto y esta vez sí que te voy a perseguir de verdad porque creo que he cogido todas las cosas que si no no que te pillo a ver se lo divino además te tengo que pegar tres veces mientras estamos echando una carrera joder corre que se las pela ¿cómo puedes correr tanto con esa armadura gigante? no habrá ninguna zona de supercarga verdad pero esto este cinturito es demasiado reaccionero a la coña es que le tenía que pegar aquí al final bueno soy 25 gemas más rico es un desafío de plataformeo es oye eso ha sido a boca jarro cabrón me ha dado 100 creo que oh vaya si hubiera que había pegarle varias veces durante la carrera hubiera sido mucho más complicado un poquito defraudado no el sonido ya está solucionado Nastic Gnorc es ceniza y el reino de los dragones ha recuperado el oro bueno casi aún tengo que recoger unos tesoros ¿qué harás después? diría que el cielo es el límite luego otras dos secuelas yujuu créditos pero había olvidado el sonido que en los vídeos fallo si no está en primer plano Nastic Gnorc no debería ser la G no debería ser Muda pero no importa bien ahora falta rescatar un dragón que no sé qué ha pasado con él pero tiene que estar en el sitio ese secreto ¿hay algo por hacer el 100%? ¿son los créditos de la trilogía entera? hombre es posible a lo mejor han hecho unos créditos y punto no un crédito para cada juego ya los veremos al final de la trilogía entonces me los salto dejarme ver a ver qué ha pasado con el dragón ese y si hay que hacer un nivel ex ¿tú qué haces atrapado otra vez? ¿tú eres tonto? ah no que era ahora ¿tú a ti? pero la puerta solo se abrirá si lo encuentras todo en el reino de los dragones hecho vuelve cuando consigas el 100% ya está extra y tengo las gafas son la prueba de que tengo el 100% pero el tesoro no serán más gemas ¿no? supuestamente he conseguido todas las gemas vale parte positiva no es un nivel de volar parte negativa como hostias ¿llego allí? si es un nivel de volar ahora mágicamente puedo volar como los niveles de volar pero solamente con un límite de altura esto lleva siendo así todo el tiempo que puedo volar como los niveles de volar aunque aquí no hay nada es un bonus es un bonus es una fase extra pero claro quiero conseguir todo 2000 lo que haya que conseguir siento que me he metido ahí para nada ¿qué música está sonando? es por las gafas ya lo sé las gafas me dan el poder ok hace falta una llave pero es cool no vosotros otra vez pensaba que ya me había librado de vosotros ven aquí que te meto lo bueno es que no hay enemigos es solamente plataformeo es extraño poder volar de esta forma han puesto todas así de 25 venga para abusar llave hombre lo bueno es que como la altura máxima es la altura a la que esté puedo ir a donde quiera prácticamente ahora bajaré aquí ven hombre y quiero hablar contigo este recorte me ha hecho línea interior no puedes no puedes huir bien asegurarme que no me deje nada pero por ahora creo que lo llevo todo vale 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 puedo subir hasta la eso es un avión oh venga ya tengo que matar a ese también están metidas todas las mecánicas aquí pero no sé que más sitios tengo que abrir ah no hay más sitios son cofres o tal vez no y tenía que haber ido ahí arriba me lo he saltado puedo subir no no puedo subir de una ok esperaba que hubiera enemigos venga ya cuantas llaves necesito que hubiera enemigos o algo ah para eso estaba la parte de la lava ya decía yo que no tenía mucho sentido ven aquí ven un momento que quiero hablar ya te acercarás lo suficiente y cuando lo hagas tarde o temprano te alcanzaré ojalá que fuera más temprano que tarde gracias creo que me he saltado mi salida no puedo hacer maniobras no puedo dar las volteretas sin embargo parece que la altura máxima que puedo subir es a la altura máxima que haya llegado así que no tengo que volver a subir todo esto me siento engañado pero vamos por aquí no por aquí no por aquí no pero ahora debería poder llegar ahí porque mi altura máxima ha aumentado guay estupendo exquisito pues solamente tenía 2000 de tesoro que dentro de lo que cabe no era tanto nos ha robado mucho más que nosotros ahora un problema logístico un problema de números no me salen las cuentas tiene que haber 2000 de tesoro y aquí no hay 2000 de tesoro ni de blast vale aquí está para irse o sea que tiene que haber más nivel por aquí ajá esto explica todo ah esta es la sala de la intro así está mejor yo también me bañaría en gemas o dinero si pudiera ok ok ahora sí imaginación rima con devastación confianza no hay nada que se interponga entre tú y tu meta salvo un pequeño dragón violeta y etc conocimiento es el poder para convertir a un dragón sin cristal guay pues vámonos es verdad antes tenía una tele donde la ha guardado que se la robe pues eso es todo eso es todo eso es todo amigos me parece que ya está ahora sí que sí a ver si cuando vuelva me dicen algo pero entonces no puedo hacer cabriolas en el aire que lástima vámonos se acabó me temo mañana continuaré y terminaré espera las gafas espiro el dragón has derrotado a gnastic ganar recogiste los huevos de dragón salvaste a los dragones y recuperaste los fragmentos del tesoro en el reino de los dragones cómo te sientes estoy súper emocionado Bob y me alegro por el reino de los dragones claro no me habría gustado pasar el resto de mis días peleando contra gnastic north y sus esbirros sus esbirros da igual ya sabes lo que dicen que en toda gran batalla se necesita un buen adversario y creía que gnasty a pesar de ser un torpe sería un gran oponente eh ni fu ni fa honestamente ah venga ya estamos otra vez las gafas son del vídeo o porque las tenía puestas a lo mejor son del vídeo por haber hecho 100% se acabó fin jeje easi los jefes dejan un poquito que desear pero el juego está el juego está bien el juego me ha gustado los jefes como ya digo sobre todo el jefe final ha sido una carrera dos golpes no tres a clase de jefe se le pegan dos golpes en lugar de tres no sé el fuego este es mejor de lo que parece oye y tú cómo te abro si tuviera una súper embestida seguro que podría aquí es donde está la galería entonces seguro que eso sí que no lo he hecho he hecho el 100% técnicamente sin contar los puntos de habilidad porque esto ha sido como paso pero el juego está muy bien lo único el los jefes ya digo podían haber sido más combate contra jefe con múltiples fases o algo así que a lo mejor no fueran nivel para conseguir gemas también que solamente fuera el jefe y que fuera más elaborado pero bueno en el 2 y el 3 creo que los puntos de habilidad no los he hecho los puntos de habilidad eso sí que porque sobre todo cuando los descubrí que existían ya había tendría que haber repetido algún nivel que no que él porque no hice alguna cosa entonces he dicho que le den a los puntos de habilidad tampoco pasa nada pues me han dicho que solamente sigue para desbloquear la galería así que bueno que le vamos a hacer en el 2 y en el 3 ya no sé ya los haré primero voy a terminar slide 3 que lo dejé ahí a medio para jugar a esto y enseguida continuamos con el 2 y con el 3 que por ahora las impresiones son buenas nada más no hay más que decir no me enrollo más lo dejamos aquí el próximo día mañana no sé si mañana voy a poder pero si no mañana pasado continúo con el slide 3 así que eso adiós 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 adiós